Nos acompaña en nuestros estudios el ingeniero Guillermo Pacheco, el expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, a quien lo saludamos cordialmente en esta mañana. Nos acompaña precisamente para hablar de una alianza que existe actualmente entre la Fundación Yurab, que es una fundación norteamericana, junto al Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, como el del Guayas. Justamente el tema es el acercamiento en materia de prevención de riesgos. Nosotros actualmente hemos visto cómo tragedias naturales han ocasionado tanta devastación en el mundo. Ecuador lo vivió en el año 2016 y es importante que la ciudadanía conozca qué están haciendo ellos en materia de alianza estratégica. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por el espacio y por esta invitación que nos han hecho para hablar sobre estos temas. Cuéntanos cómo se da este acercamiento con esta fundación norteamericana, precisamente para hablar de esta alianza en materia de gestión de riesgos para el país. Bien, esta relación nace de la necesidad de que la sociedad a través de los colegios profesionales, en este caso el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, tenga formación relacionada con la prevención de riesgos. Pero cuando hablamos de riesgos no solamente estamos hablando de sismos, sino que estamos hablando de todo lo que involucra los riesgos en cualquier territorio. Estamos hablando de deslizamiento de taludes, erupciones volcánicas, inundaciones, incendios y obviamente los sismos, casualmente que está de moda con el tema del terremoto de Turquía. En base a esto, nosotros como colegio creamos una comisión que nos permite el estatuto, que es la Comisión de Gestión de Riesgos, que la preside, pero ya fue designado, el ingeniero David Stein, docente de la Universidad de Guayaquil, experto en geotecnia, muy reconocido en el medio, para que él dirija todo el escenario para poder generar acciones que se incluyan dentro de los diseños y de las normas de todas las estructuras, edificaciones e infraestructuras en todo el país. Basado en eso, hicimos todos los acercamientos con esta fundación, dadas las coyunturas que tenemos, y se ha logrado llegar a una alianza para que a través de ellos se generen las diferentes capacitaciones, formación de profesionales para incluir dentro de los diseños y dentro de los términos de referencia, sugerir que en los términos de referencia de los diseños y de los procesos constructivos, especificaciones técnicas, se incluyen toda una serie de recomendaciones y normas a cumplir durante el proceso de diseño y el proceso constructivo, y posteriormente durante la operación de las diferentes obras. Ingeniero, a propósito de lo que usted menciona, el tema de estas recomendaciones en cuanto a construcción y diseños. Actualmente vivimos una etapa invernal. Ayer conversaba justamente con un vocero de Alinami y mencionaba que esta intensa lluvia que vive actualmente el litoral ecuatoriano va a persistir durante el mes de febrero y todo marzo, muy posiblemente con tormentas eléctricas. Incluso ahora mismo está lloviendo fuerte en la ciudad de Guayaquil. Y lastimosamente Guayaquil se ha visto anegada por las lluvias. ¿Qué hacer en materia de inundaciones en nuestra ciudad? Porque lo vivimos de años, ingeniero Pacheco. Claro, a ver, este es un tema de que siempre que pasa una lluvia de grandes dimensiones, se encienden las alarmas. Pasan las lluvias, no se dan más lluvias de esta intensidad como la que fue el día jueves, y ya todo el mundo queda en silencio. Hago un antecedente. El 8 de marzo, recuerdo bien la fecha, el 8 de marzo del 2021 hubo una precipitación muy fuerte que generó muchas inundaciones en algunos sectores de la ciudad de Guayaquil, sobre todo en el norte de Guayaquil. Nosotros, como Colegio de Inundaciones Civiles del Guayaquil, en ese caso yo era el vicepresidente, creamos unas reuniones para reunir a los diferentes expertos en el área de manejo de inundaciones, control de inundaciones y diseños hidráulicos para que den sus criterios y emitimos los respectivos boletines y las recomendaciones técnicas a las diferentes instituciones. Interagua, sobre todo al municipio de Guayaquil, que a través de MAPAC debía tomar las recomendaciones que nosotros hacíamos. Pero posteriormente, como ya no se dieron estas precipitaciones, no se dieron la intensidad, ni siquiera en el 2021 y en el 2022 tampoco. Debido a esto, se parece que se dio un silencio, ya no se tomó en cuenta lo que nosotros habíamos recomendado y nuevamente con la precipitación del 9 de febrero, que se dio el jueves que pasó, se vuelven a encender las alarmas. Nosotros inmediatamente, al día siguiente, emitimos un comunicado en el que hacíamos nuevamente las recomendaciones que debían tomarse para poder mitigar. En este momento es mitigar. Dentro del plan a corto plazo, que es la mitigación, lo que nosotros indicamos es activen el plan invernal, no el plan preinvernal, el plan invernal. Y si ya lo tiene Interagua o las instituciones responsables del caso, amplíenlo. Amplíenlo porque no solamente le podemos echar la culpa a la población respecto a lo que siempre se escucha, el mal manejo de la basura, la irresponsabilidad de la sociedad, etcétera. No, esto ya no solamente tiene que ver con el tema de basura, tiene que ver con otros aspectos, otras aristas. Y una de estas es que se debe hacer un plan que haga una limpieza total de todos los sumideros e inmediatamente a pensar en el plan a mediano y largo plazo. El sistema de manejo de drenaje de aguas lluvias ya es caduco. Ya tiene probablemente más de 60 años. Entonces, los diseños que se deben hacer de las infraestructuras deben ser integrales. Ya debemos comenzar a caminar hacia los sistemas de drenaje urbano sostenibles, en los cuales tenemos que generar que las vías, las vías y todos los que son obras complementarias sean permeables, permitan que el agua filtre y no se estanque. Por ahí escuchamos a ciertos comentarios que hay que impermeabilizar las vías. Probablemente fue un laxus brutus, un error. Quizás lo que debe es al revés, es permeabilizar las vías, generar este tipo de obras que capten las lluvias, permitan que el agua drene, se generen cisternas, grandes cisternas, y estas vayan posteriormente a los diferentes ríos. Y eso tiene que ver con el manejo también de las cuencas. Esa es otra, porque la otra justificación de las inundaciones es el mal manejo de las lluvias y que coincide con la marea alta. Y efectivamente, el 9 de febrero tenemos los registros de las estaciones mareográficas, efectivamente coincidió, hubo marea alta, pero el tema es, bueno, tenemos que, si ya sabes el problema, comienza a mitigarlo. Y no solamente esperar, bueno, a jugar con la suerte. Como pasó en el 2021, llovió fuerte y ya no pasó nada más. Tenemos que empezar. ¿Qué va a pasar si por efecto del cambio climático comienzan a ser continuas estas precipitaciones? Las estaciones que registraron, el INAMI lo advirtió, debo reconocerlo, que esta vez acertó, el INAMI advirtió que iban a haber estas inundaciones, perdón, iban a haber estas precipitaciones fuertes. Sin embargo, el registro que se tiene del aeropuerto era 137 milímetros, muy fuerte. Más o menos, si queremos hacer una equivalencia, más o menos 137 litros por metro cuadrado, para que se me entienda. Y de esto, de los 137 que se registró en la estación aeropuerto, si nosotros lo comparamos para la proyección de dinámica, hablaba de 330 aproximadamente la prevención, la proyección para el mes de febrero, estamos hablando que ya llovió el 40% en un solo día. Exacto. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar en todo lo que es, primero, el plan invernal, ampliarlo, ampliarlo, ampliarlo. Ingeniero, quiero interrumpirlo porque usted dice que en este caso deberían planificarlo. ¿Lo hacen realmente? ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? Y principalmente, ustedes como Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, ustedes han presentado estas propuestas, en este caso a EMAPAC, por ejemplo, incluso la misma alcaldía de Guayaquil, ¿lo han hecho? Y principalmente, ¿conocer la respuesta por parte de ellos? Tenemos entendido que hay planes para un control de inundaciones. Incluso hay costos, se escucha que hay costos, de mediano y largo plazo, pero también tiene que ver con la voluntad política. Esto es muy importante. De nada sirve que existan los proyectos, pero si no existe la voluntad política, de nada sirve. Nuestro alcance como técnicos en las diferentes instituciones llega hasta cierto límite. De aquí viene la voluntad política y la integración de todas las organizaciones. Porque, ojo, no solamente es un tema de la alcaldía de Guayaquil, tiene que ver la prefectura, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, e incluso el Ministerio de Agricultura. Y no hemos escuchado ningún tipo de pronunciamiento. O sea, hemos visto que las instituciones llamadas a pronunciarse no lo han hecho ni lo están haciendo. Creo que la idea es, esperemos que no vuelva a llover fuerte, y ahí quedamos, como lo pasó en el 2021. Pero nosotros ya estamos diciendo, bueno, como Colegio de Género Civil del Guayaquil y ahora del Ecuador, no podemos quedarnos callados. Tenemos que hacer nuestros pronunciamientos porque no podemos esperar a jugar con la suerte. Tenemos que empezar a trabajar con estas propuestas que hacemos, ir hacia los nuevos diseños, que tienen mucho éxito en Europa, en Holanda, que es un país bajo prácticamente el nivel del mar, y que no tiene todos estos problemas, y que pueden generarse inundaciones. Lo que sucede es que tenga la capacidad de reacción y que pueda el agua escurrir completamente y no quedarse estancada porque lo que va a generar es pérdidas y probablemente accidentes. La ciudad se vuelve un caos. Ingeniero, ¿se puede establecer en qué sectores de la ciudad quizás sean más complicados o peligrosos en el caso de inundaciones y también principalmente cuál sería el aporte de la ciudadanía para que esto no colapse, como hemos visto en los últimos días aquí en Guayaquil? Bueno, nosotros tenemos mapeado las zonas de mayor riesgo. Dentro de estas está, por ejemplo, Urdeza, la avenida Orellana, Guayacanes, la parte de Bastión, Flor de Bastión, que ahí incluso tiene el riesgo de los deslizamientos. Por eso es que se enlaza con lo que nosotros queremos hacer con la Fundación Guayaquil y que haga para poder comenzar a hacer todo este plan que obviamente no va a ser de la noche a la mañana. Esto va a ser un trabajo que va a tomar su tiempo, pero tenemos que comenzar a concientizar. Porque la idea no es solamente ir con nuestros agremiados, que son los responsables de los diseños y de la construcción de las obras, sino con la sociedad. Comenzar a hacer una campaña de concientización para que colaboren en todo este plan. Porque esto es integral, vuelvo a decir, no podemos estar aislados. No puede ser que los ingenieros tengan propuestas, la parte política tenga otra propuesta y la sociedad no esté informada o al menos no forme parte. Tenemos que comenzar a trabajar en conjunto. Es el momento de que se active la verdadera gobernanza en el país, en los territorios. Gracias al ingeniero Guillermo Pacheco, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Un saludo a todos mis colegas géneros civiles de todo el país y del Guayas, mi querido Guayaquil.